Miami me lo confirmó, gente de zona, Puerto Rico me lo regaló, McKentony, Dominicano ya repito, y es la gente de México. Lo conocí por mi entrenamiento, acá como les comentaba Pax, ese día es un estilo de vida y tenemos por ejemplo lugares donde hacen ejercicios, entonces donde la gente en fitness va y hace ejercicio. Entonces yo lo intenté y ahí caí en cuenta de que José Luis es una persona que pone sus conocimientos, sus habilidades, sus actitudes al servicio de los demás, no simplemente a gente que hace street, sino a todos, a todo aquel que quiera hacer ejercicios y tener un cuerpo así fitness, él les va a ayudar. Entonces a mí me sorprende en verdad la cantidad de personas que hay acá y que todas buscan ayudar a los demás sin ningún afán de ganar algo, ¿no? Entonces sí les quiero pedir que den un fuerte aplauso a José Luis y a Puntó. ¡Gracias! Siempre me gusta empezar las capacitaciones primero agradeciendo a las personas que organizan este tipo de eventos porque para mí es un placer estar aquí adelante compartiendo lo poco que hemos aprendido o lo mucho que hemos aprendido, lo que vamos a seguir aprendiendo, para mí es un placer. Muchas gracias a las personas que organizan este tipo de eventos por considerarme para estar aquí en esta tarima. Yo siempre digo que la tarima es sagrada si uno está acaparado porque algo bien está haciendo o algo bien ha hecho y es justo eso lo que me va a compartir. También me gustaría agradecer y pedirles unas palmas al final, primero a Cintia, a Patricia y a la persona que me va a seguir, digamos, a Arturo. Este evento no sería lo mismo si no fuera por ello. Un placer a todos. Para las personas que no me conocen, mi nombre es José Luis Acuña, yo tengo 27 años. Ahí, antes del 2007, no cuenta, bebé, empecé a estudiar en la Universidad Católica, tuve el primer equipo de estudiar en la Universidad Buena y terminé como ingeniero electrónico. Muy locado, muy lindo, en el camino empecé a estudiar, empecé a estudiar temas de marketing mientras yo había trabajado en una empresa que se llama Huawei. Esa empresa, esa compañía, digamos que el ritmo de trabajo era bastante pesado porque como ingeniero de telecomunicaciones, entonces palabras como domingo, como periodo, no existían. Era así de sencillo. Nosotros trabajábamos configurando la red 2, 3, 4G hasta 5G en el momento que yo estaba ahí y no podíamos cortar el servicio a las 6 de la tarde en San Isidro, imagínense. Entonces nosotros trabajábamos de madrugada y teníamos de media noche a 6 de la mañana para terminar la chamba. Y si no, al día 7 era domingo. Y ya, claro, yo terminaba a 6 de la mañana y 9 tenía que estar en la oficina. Entonces me iba a mi casa, me bañaba, tomaba un desayuno y regresaba. Con ese ritmo de trabajo, casi 3 años, casi 3 años en el camino fui conociendo personas dentro de Huawei que era gente que hacía marketing, vendía los servicios o vendía el producto y me di cuenta que esa gente tenía otro toque, otro roce. Al momento de yo empezar a tener más contacto con ellos, me di cuenta de que me gustaba mucho la actitud, me gustaba mucho cómo ellos manejaban con la gente. Entonces empecé a estudiar marketing, que era lo que yo vi bacán y ahí estuve. Entonces con el tiempo me di cuenta de que se presentó esta oportunidad. Un amigo llegó a mi casa y me dijo, mira José Luis, la persona que me presentó en la oportunidad tenía 4 días en sí. O sea, ¿quién me habrá dicho? Yo solamente me hago con todo. ¿Por qué? Porque me escuché marketing para él. Entonces, marzo de 2015, día 1, nací, digamos, en esta compañía y me dedico a hacer marketing así como ahora me desarrollo como inversionista. Yo no trabajo más como empleado. Entonces, el involucramiento para eventos es el tema que vengo a compartirles hoy, el día de hoy. Básicamente, esta va a ser la agenda. Primer punto, secreto como involucramiento, que es muy importante, es la base de todo negocio y de todo lo que uno quiere emprender. La segunda parte va a ser la importancia de los eventos, o sea, cuál es la finalidad de traer la gente. Y la tercera parte, ¿qué es lo que se viene? Vamos a poder compartir un poquito de qué es lo que yo veo con esta compañía en los siguientes años. El 93% de lo que nosotros expresamos lo hacemos sin palabras. O sea, eso quiere decir que de todo lo que yo voy a decir sobre el 7% se va a caer en su cabeza. Pero más se van a acordar de cómo lo digo. La persona, como ya les dije, que me patrocinó, tenía cuatro días en sí. Y todos se acuerdan de esto, ¿no? Esa fue la única lámina que yo grabé en mi cabeza. Y de esa lámina yo solamente entendí tres cosas. Que me iban a dar un carro. Entonces yo dije, pero yo ya tengo un carro. ¿Para qué, no? Así pensaba. Que había algo, un avión. Água me iba a ver. Y que había un millón marginal. Eso fue lo que yo digo. Entonces yo me acuerdo mucho de ese millón. Y me dedico mucho con eso porque yo dije, he venido trabajando por tres años, dándole toda la compañía en la que estaba. Y dije, yo no voy a ser un millón pero ni en soles, ¿no? Ni en 40 años. Entonces dije, ha traído la oportunidad para hacer algo distinto, ¿no? Entonces el 93% del 58% son los testos. La gente se acuerda mucho de lo que es postura. De lo que es cuello, las manos. Sería muy distinto que el día de hoy yo esté aquí parado con los brazos usados o con una chalina. Es muy importante tener que limpia esta zona, buena postura y con las manos abiertas. Y el 35% es el tono de voz. Súbelo cuando quieras elevar la energía de la gente y bájalo cuando quieras decir algo importante. Ahí no estoy pa' tu libro. La segunda parte, leo y conecto a la gente. Y aquí quiero hacer un hincapié especial. Este libro es muy importante para mí. Porque te cuento una anécdota. El día, hace muchos años, cuando yo fui a sacar mi libertad militar, ¿de acuerdo? En el Galeado, no sé si conoce. Hace tiempo. Se me sacó un carabellero, que estaba preocupado. Y se me sacó un carabellero a meter presión por esto. Entonces, yo en realidad tenía dinero. Y no tenía nada que darme. Pero sin embargo, esta persona se me acercó. Y junto con mis amigos, nos empezó a presionar, a presionar. Che, yo tenía que darme y me iba a leer un solo. Entonces, me acuerdo de que en ese momento yo no sabía qué decir. No sabía cómo de repente tomar el control de la situación. Porque es una situación que, bueno, a mí me ponía nervioso. Entonces, cuando leí este libro, lo primero que hice fue acordarme en esa situación. ¿Por qué? Porque este libro menciona cuatro colores. Que toda la gente se distribuye en cuatro colores. Y aquí no quiero tocar nada de psicología, no quiero tocar nada de eso. Simplemente una apreciación de lo que yo tengo de ese libro. Cada color define cada, digamos, perfil de lo que es la gente. En este salón, todos ustedes tienen un poquito de cada color. Yo tengo un poquito de cada color. Sin embargo, siempre hay un color predominante. Y ese color predominante, por ejemplo, a las personas de verde, son a los que les gusta aprender. Entonces, ¿cómo involucras a alguien a este tipo de eventos? ¿Qué cosa le dices? Oye, tu padre, oye, vamos a ir a una reunión para aprender. Palabra clave, aprender. Lo que le digas tiene que estar esa palabra. A los rojos, son esos que les gusta encarnar. Los rojos sí o sí se hacen sentirte conmigo. Yo sé que caen muchos rojos. Pero quizás el color predominante sea otro. Entonces, hay que saber conectar a la gente. Primero, leer y conectar a la gente. Esa me parece una forma muy sencilla. Las personas de color rojo, su palabra predominante es ganar. Entonces, lo que le digo es ganar. Mira, compadre, vamos a ganar millón. Y ahí está mal. A esas personas son las que tú le dices, oye, mira, ¿sabes qué? Yo creo que esto no es para ti. Uy, ¿a qué le dices eso? Se firma con 1.500. Las personas de color azul. Es pura diversión, pura fiesta. Ellas no se acuerdan nada de la presentación. A todos los que se acuerdan que hay un viaje a Punta Cana, que se viene en marzo, y que va a haber una fiesta. Esa es la gente que se va a rodear a Aura del Alcomar. Y que se toman las fotos, los selfies. Pero entonces tú le vas a decir algo como este. ¿Te gusta Aura del Alcomar? Mira, ¿qué haces tu miedo en Aura? ¿Qué va? ¿Quieres decir? Ahí, ahí está, con un paquete de odio. Y las personas de color amarillo, son las personas que les gusta mucho el tema de Ayudad. Son las personas que dan mucho. Entonces, a esas personas uno va y se les acerca con el tema social. Cada compra, o cuando hay este evento de catástrofes naturales, la compañía sí tiene una especie de agrupación que colabora con esto. O sea, cada compra que tú haces, tiene un porcentaje destinado a la ayuda social. Entonces, esa es la gente. Esa gente es la que tú le dices esto, y se firma un paquete de 2015. Soy amigo y transmite confianza. De nada sirve de que, yo le diga a una persona, la llame, y le diga, mira, tienes que estar acá, tienes, tienes, tienes. Palabras como tienes, eso no, es imperativo, eso no existe en este tipo de negocios. ¿Por qué? Porque acá, todo depende de uno. Entonces, soy amigo y transmite confianza. Un punto ahí, es de que las primeras capacitaciones, el primer supertraining, el primer set of hit club, comienzan contigo en privado. Comienzan en tu casa, en una cena, en un estado, en una parrillada. La gente que logras que vaya a tu casa por tu cumpleaños, es generalmente la gente que logras que traiga acá. Porque si haces lo contrario, que es lo que yo hacía antes, convencía, digamos, o compadre, tienes que estar ahí, tienes, tienes, tienes. Venía, nunca más lo volvía a ver, eliminaba en Facebook, no me contestaba las demás en salud. Entonces, yo te recomiendo por experiencia, de que siempre y primero seas amigo. Y que si dices, oye, vamos a mi casa a tomar un café, de ninguna manera te vas a decir que no, oye, vamos a un espacio para atender, o para ganar, o para divertirnos, o para ayudar. ¿Sí? Disciplina de ese talento. Esa es una frase que las personas que trabajan conmigo, y ven en redes sociales, es una frase que yo duplico mucho. ¿Por qué? Porque de nada sirve que yo haga todo esto súper chévere, pero un día. La gente tiene que ver que lo hagas hoy día, pero mañana también. Es muy importante para mi programa. Yo después de un año y medio, he logrado que mi mamá compro un producto. ¿Pero por qué? Porque me ha visto solo una y otra y otra y otra vez. Después de casi dos años y ocho meses, he logrado que mi mamá me diga, oye, ¿yo puedo entrenar contigo? Eso ha sido hace dos, tres semanas. Entonces, imagínate. ¿Pero por qué? Porque me ha visto solo una y otra y otra y otra vez. Y eso sí, hubo un momento en que la senté y me dije, mira, yo he visto algo acá, que quizás tú no, quizás tú lo vayas a ver más adelante, pero aquí no me sacan nada. Y con eso, me la saqué encima, porque la verdad es que también a veces te dan muy duro en la casa, ¿verdad? Entonces, es muy importante que la gente te vea, no solamente a hablar, sino también con resultados. ¿Cuál es el objetivo de un buen involucramiento? Primero, crear, si es que a la persona no la conoces, o consolidar lo que ya tienes con esa persona. Es muy importante crear un vínculo, pero que ese vínculo no se crea así como un lacito. Hacer todo una... No sé cómo decirlo, pero ustedes me entienden. ¡Hacerlo mejor! Entonces, eso es lo importante. Segundo paso, listo, che, me llevo en la corneía de mi casa, voy a hacer que venga a este tipo de eventos. Ya lo tienes aquí sentado, ¿y para qué lo trajiste? En este tipo de eventos te vas a enterar de ciertas cosas que no se estudian o no se hablan afuera. ¿Por qué? Conceptos básicos, activo versus pasivo. Yo cuando me hablaron de esto, dije, ¿qué es eso? Activo, pasivo, pues sonó otra cosa. Pero, ¿qué es eso? 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 Activo es todo aquello que mete dinero en tu bolsillo. Listo. Pasivo es todo aquello que te saca dinero en tu bolsillo. Así de sencillo. Entonces me di cuenta que yo tenía muchos pasivos en mi vida. Por eso mi estilo de vida mensual era como 3.000 solos. Entonces lo único que hice fue empezar a vender pasivos y comprar los más activos. Así de sencillo. Deuda buena versus deuda mala. O sea, no es lo mismo que te compres 1.000 dólares de la banquia que te compres 1.000 dólares de pizza. ¿Verdad? Porque 1.000 dólares de mala a ti te dan la posibilidad de tener una remuneración. Pero si le compras 1.000 dólares de pizza, no te dan que remuneración. ¿Qué no? Y finalmente la palabra riesgo. Finalmente riesgo es algo bastante grande para las personas que tienen una cuenta de ingresos. Y vengo a la canasta de huevo ahí porque ¿qué pasa si yo tengo una canasta acá? Y se me cae. Todos mis ingresos están ahí, se me rompen todo lo que pasa. Entonces, quedan en la quiebra. ¿Pero qué pasa si de repente yo manejo canasta y se me cae una, pero voy a estar acá, me da tiempo para poder volverla a formar o a crearla? Es importante que entendamos que un emprendedor o una persona que desarrolla redes de tareo, el riesgo lo abraza. Lo abraza. El riesgo es algo bueno. Y las personas que más bien tienen una sola frente de ingresos son las que más riesgos corren. No las que están creando dos o tres o cuatro, porque en algún momento van a ser sólidas. Subo y baja de emociones. Yo ingresé a Huawei, mi primer día, che, estaba ahí. Es un caso de eso. Bueno, yo estaba acá. Primer día, emocionadísimo, me invitaron a un almorzario, estaba recontra, contento. Me llegó mi primer correo, ¿quién se acuerda de eso en ese momento? Y luego, envió un correo a las personas equivocadas. Y así es. Entonces, acá pasaron unos meses, acá pasaron otros meses, te filiaste con tu jefe. ¡Umm! Volviste, te mandaron un correo, tu jefe, good job, ¿no? O un buen trabajo, y vos estás otra vez. Entonces, esa es la gráfica de una persona que por lo general trabaja en el mundo del empleo. Sin embargo, a nosotros nos hacemos un curso intensivo de inteligencia emocional. Te afiliaste en sí. No tienes la máxima idea de qué es lo que has hecho. Llamaste a todos tus amigos, diez personas te dijeron que sí. Llegaron todos, se firmó uno. ¿Volviste a llamar? Nada. Y así. Y así me la pasa el tiempo. Y esto puede ser en cuatro horas. Te das cuenta, entonces, imagínate cómo sería a dos meses. Aquí es algo que se desarrolla bastante, es el tema de las emociones. Publicidad. El manejo de la publicidad en una red de carrera es distinto. ¿Todos recuerdan esta imagen? Sí. ¿Qué serie es? Esto en el 2002. Excelente. ¿Qué serie? Todos los colores son grises, son casi muertos. ¿Qué es lo único que verían en esa mesa? ¿Cuánto crees que las pago KFC? Para estar ahí. Todo ese dinero que las empresas tradicionales, que se llaman publicidad tradicional, eso se reparte, digamos, a la televisión. Tú no vas a ver comerciales de sí en Canal 2 o en Fox Sports. ¿Por qué? Porque todo ese dinero se deposita a nuestras cuentas más caras. Es mucho más importante o es mucho más efectivo el marketing voz a voz y que la persona, en vez de ver a Lionel Messi diciendo que la madre aquí, le ha ayudado a contar tal, a que venga un amigo, a que venga un familiar, a decirte lo mismo. Es mucho más efectivo que tú llegues a tus pichangas en un 6 y 5, en un carro nuevo. Entonces es mucho más efectivo que todo ese dinero se maneja de una manera distinta y se deposita a nosotros. Esta es una oportunidad real. En este tipo de eventos tú te vas a dar cuenta de que aquí hay algo potente y depende de ti que tan rápido lo hagas. Cuando estás en el rango de dos estrellas, ya te llevaste un monto superior a un sueldo mínimo o un sueldo y medio. Porque cuando pasaste dos estrellas, te has llevado ya más o menos unos mil dólares. Ahí tienes algo. Cuando estás en el rango de cuatro estrellas, estás recibiendo residuales que son el equivalente de tener un departamento de alquiler. Ahora, algo así sencillo, ¿no? ¿Cuatro estrellas o tu departamento? ¿Qué te costó más? Vas a recibirlo bien. El ser cuatro estrellas, la ganancia es equivalente a tener un departamento. Entre siete y ocho estrellas, estás ganando más o menos lo que gana una persona que ahorró toda la vida y se compró un McDonald's. Esas ganancias mensuales son como si tuvieras que comprar una franquicia gigante. Y, olvídate, de diez estrellas para arriba es como si tuvieras cincuenta departamentos en alquiler. Ahora, si no tenemos para comprarnos sueldo y alquilarlo cincuenta, yo creo que es un poquito más difícil. Hay que trabajar en turismo, ¿verdad? Esa es la oportunidad que nos ha sido aquí. Y es una oportunidad que está para trabajarla en adelante. Otro concepto básico, ganancia versus costo. Ganancia versus costo. Todos conocen aquí las plataformas, la plataforma de audio que viene a ser Spotify y que la plataforma de películas, digamos, o series, es Netflix. Entonces, esos son los modelos de negocio que maneja Netflix, que maneja Spotify. Si el día de hoy tú ya eres triple de lo que tienes la posibilidad de comprarte más a dos empresas, uno de los dos activos, ¿cuál te comprarías? Uno cuyas ganancias, perdón, cuyos costos se incrementan en el tiempo o una plataforma que se mantenga firme en costos. Siempre ganas, igual que en Spotify, pero tus costos ahí. Obviamente, ¿verdad? Y si te das cuenta, ¿cuál es nuestro modelo de negocio? Cien o cientos dólares mensuales en compra de productos. No es que estás dando cientos dólares a ver qué pasa. Cien o cientos dólares de compra de productos. Productos que ya consumes. Esa es la potencia que tiene este negocio. Momento ideal. Y aquí hay que tratar algo que yo encontré muy, muy importante que dice la escuela de negocios de Harvard. Para que una empresa de red de mercado sea una oportunidad, casi anillo al dedo, tiene que tener esas tres características. ¿Edad? Al menos 18 meses. Al menos, en el país. Luego, que los productos sean únicos y altamente consumibles. Ahora, ¿ustedes creen que una MacBook es un producto único? Claro que sí. Pero es altamente consumible. Entonces, Apple no podría ser una red de mercado. ¿Por qué? Porque es un producto excelente, pero no es altamente consumible. No puede compararse, digamos, con un limpia pisos o una pasta dental que se denominan productos de alta transferencia. Y esos son los productos que tenemos aquí. Cafés, jugos, manteadas. Y finalmente, esa es una oportunidad tipo planta baja. Edad. Si acaba de cumplir 10 años en Estados Unidos. Dos años y 10 meses en Perú. ¿Cumple el primer requisito? ¿Sí o no? Excelente. Productos. Únicos y altamente consumibles. Altamente consumibles. Tienes una bebida maláquina, que Patricia habla de una cátedra de lo que te puede dar. Un café de raíz, un energizante, o si lo toman Jalil, que puede ser como una infusión. La cantidad de chip y el sistema Serenium, que es el cuidado de la piel. Son productos únicos y altamente consumibles. Únicos, ¿por qué? Porque son los únicos productos en el mundo entero que el centro Chocla le ha puesto su sello. Entonces, ¿cumple con el segundo requisito? ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué significa planta baja? Primero, una oportunidad planta baja es de que el 1%, la mitad, esa cantidad de gente que está involucrada en la compañía de tu país. Hasta el año pasado habíamos 31.7, 7 millones. Nos acaba de censar, así que no puedes sacar el de este año. El 1%, 317.000. La mitad del 1%, lo que ven ahí, es un 30.000. ¿Sabes cuántos ejecutivos hay activos en el String Perú? Nada, ¿cuántos? 3.000. ¿Cuántos? 200.000. Menos de un 30.000. Menos de un 30.000. Menos de un 30.000. ¿Qué dice Faro? Si la empresa tiene menos de 100.000 distribuidores en el país, es una oportunidad única en la vida. Así que mientras la gente que lo va a pensar, no, voy a pensar, no, que mi almohada, que mi esposa, no. Excelente. No hay ningún problema. Pero mientras la empresa tenga menos de 100.000 personas vinculadas, es una oportunidad única en la vida. ¿Cuál es el objetivo de los eventos? Primero, llevarte el estado de opinión a la convicción. Cuando una empresa, cuando una empresa así, yo empecé y no tenía idea. Solamente por confianza y porque, en fin, ¿no? Luego, después de dos años y nueve meses que ya tengo la compañía, yo estoy seguro que este es un vehículo que me ha dado mucho más de lo que he podido conseguir afuera. No solamente por el tema de economía, digamos, sino por un tema de salud y por un tema de crecimiento personal. Antes yo era capaz de pararme en una tarifa, pero ahí hablaba cualquier cosa. El día de hoy es un compartir una información muchísimo más profesional. Y eso es lo que yo, el día de hoy, agradezco a Ceremona. ¿Qué es lo que se viene? Bien, de aquí comparto un poquito de qué es lo que yo veo con la empresa. ¿Qué es lo que se viene? La compañía tiene productos de salud y de cuidar la niña. Que son los dos rubros que pasa con la niña del mundo. Cuando te vayas a Asia o cuando te vayas a Hong Kong, vas a pasar vuestros en los comerciales. ¿Y sabes qué es lo que yo hago? ¿Sí? La perspectiva final, con el equipo de la gente. Cuando te veo, cuando te vayas a Hong Kong, vas a pasar vuestros en el estado. Vas a pasar vuestros, vas a pasar vuestros. Vas a pasar vuestros. ¿Y ahora lo que veo? A mí me quedo con el sabor. Cada vez que te vayas, vas a pasar vuestros. Esto va a ser la vida. Vas a pasar vuestros. Vamos a pasar. Primero, lo que estamos trabajando para la gente. ¿Cómo lo vamos a seguir? En este momento, hay gente que está entrenando. Se está entrenando aquí un millonario para que se ponga bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El objetivo es que entreno para la gente. Entrenos para la gente. Finalmente, finalmente es por uno. Por uno, 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 por uno. Por uno, 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 por uno. Una vez le hicieron un ejercicio, le pusieron unas semillas en la mano y le cerraron y le dijeron ¿Qué es lo que tuve Chucho? Y él dice, su fuerza, su fuerza y dice, yo lo que veo es un hombre de poca fe, hombre de poca visión ¿Quieres saber aquí lo que yo veo? Yo veo con vos Muchísimas gracias y buenas noches Muchísimas gracias y buenas noches Muchísimas gracias y buenas noches